Quiero presentarle a Don Chuy, tiene 70 años, es un apasionado de la historia, dice que hace unos años el glaucoma le arrebató la vista, pero no el amor por la historia, no el amor por seguir haciendo cosas. El glaucoma es ir perdiendo la visión y el ejemplo que ponen los especialistas, trate de ver a través de un popote o pajilla, eso es el glaucoma. Y lo que hacen cuando se detecta, porque no tiene cura, es detenerlo, que sea mucho más lento el proceso del glaucoma. Pero cuando ya llegamos a algo muy avanzado, pues adiós, no se puede leer, no se puede vivir, cambia todo. Pero él tiene una petición especial, con suerte y usted nos ayuda a conseguirlo. Una plática con Don Chuy sin duda es todo un agasajo, ya que a sus 70 años de edad tiene muchas aventuras por contar. Soy el señor Jesús Ángel López Márquez, nací en San Julián, Jalisco. Creo que llegué a los 6 años y medio acá, junto con mis papás. Comencé trabajando en una carpintería, yo tenía como 9 años. Y luego en una feria allá en Escapotzalco, empujar de caballitos. Recuerdos que vivió con un grado más de complejidad que cualquier otra persona. Yo nací, no caminaba nada a los 2 años, nada, no podía caminar. La polio me dio de nacimiento. Pero eso no fue impedimento. Estaba de paseo, me llevó el amigo a la playa. Al otro día me dijo, ves qué bonito se ve cuando está metiendo el sol hacia adentro del mar. Me quedé viendo, sentí un tirón en un ojo. Un tirón, dije esto, eso no es normal. Me llevan a que me vea un oftalmólogo. Dice, tú tienes glaucoma. Hasta que pedí muchísima vista. Desde entonces, fue acogido por un amigo quien le brinda techo y comida. Ya que Don Chuy solo dice ser dueño de la ropa que porta. Lo que más es seguir viviendo es echarle voluntad. Supe de los libros de música y libros de novelas, novelas de historia. Y dije, pues de aquí soy yo. Comencé a conseguir algunos. Estamos seguros que detrás de cada pantalla existen buenos corazones que pueden regalar a Don Chuy un motivo para despertar todos los días. Les pido una, si alguien me puede ayudar con una rasuradora eléctrica, un laptop que tenga para disco usada y un estetoscopio seminuevo o usado que sirva para tomar en la presión. Las peticiones son tan sencillas y le puede cambiar la vida tan fácilmente. Mire, si me está viendo en este momento, la computadora es para que el teclado pueda ocuparlo, una laptop de las que va sacando. Si usted tiene una laptop de esas que dan risa, y me voy a referir a que dan risa, como los chavos ahora dicen, fíjate, trabajaban con esta, con la capacidad que tiene. Es la que necesita, que pueda reproducir un CD, pueda reproducirlo porque muchos audiolibros vienen todavía en ese sistema y tengan una entrada de USB. Ya con eso estamos entrados. Pero si me permite, yo me sumaría a la petición. ¿Hay alguien que le quiera agarrar una suscripción a alguna de las páginas donde están los audiolibros? Una anual, no son tan caras, ¿eh? Que se la regale y que él escoja los audiolibros ahí, sería brutal. Le podríamos cambiar la vida. Qué ganas de vivir. Y si puso atención, una de sus chambas fue ser motor de carrusel. Eso es traducido ya en castellano puro. Movía los caballitos en una feria. En mover los caballitos es empújelo un ratito. Era motor de carrusel. Qué México, ¿no? Pero bueno. Wow, 5166-2313 y en todas las plataformas digitales. Te estoy esperando si alguien nos puede ayudar y se lo voy a agradecer enormemente. Vamos.